Bueno, queridos electores o hispanohablantes europeos, como todos los meses, vengo a presentar rendición de cuenta de mi trabajo parlamentario, que es lo mínimo que puedo hacer, sobre todo de un mes de noviembre que ha sido absolutamente intenso, como corresponde al haber llegado ya, como les dije la última vez, a pertenecer al grupo de economía, que es un grupo de enorme trabajo e importancia, junto con el de empleo. Voy a hacer... ¿Qué he hecho de cara al Parlamento? Para empezar, de cara al Parlamento lo voy a centrar a través de los abundantes eventos exteriores a los que he tenido que asistir. Primero fui a Holanda para prepararnos para la política social y verme dentro del grupo ALDE con las máximas autoridades de empleo de ese país, porque es la próxima presidencia. Y ahí vi que va a haber mucho que trabajar, están verdaderamente en una posición social muy interesante, pero de una visión muy nórdica y de una visión de un país con muy poco desempleo, por lo cual habrá que trabajar mucho en encontrar una visión europea equilibrada dentro de sus proyectos. También he estado en Angé, defendiendo ahí lo que es una política migratoria, ordenada, inteligente, sacrificada, en la que España puede servir de referencia gracias a lo bien que estamos trabajando con la frontera surterrestre de Europa, que es Ceuta y Melilla, como saben. Y ahí di una conferencia en ese sentido y escuché muchas cosas en ese sentido también, que van siempre hacia una mayor integración europea para protegernos mejor. Tuve una visita a Luxemburgo. La visita a Luxemburgo fue para aumentar el nivel de democracia y de control democrático de las políticas económicas en Europa. Es un tema siempre interesante a través de contactos con otros parlamentos europeos, entre particular el español. Estuve en una reunión del Foro de Empleo Juvenil, donde abogué por la persecución de las malas prácticas en cuanto al uso de becarios y aprendices. Pude observar entre jóvenes que les queda una gran confusión entre lo que es ser becario y aprendiz y entre lo que es ser puesto de trabajo y estudiante todavía. Pero no se debe a ellos, se debe al hecho de que realmente hay abusos y con esos abusos voy a seguir combatiendo contra esos abusos todo lo que pueda. También recibí a los sindicatos de la Cataluña española, con mucho orgullo, por mi antiguo pasado sindical, donde hablamos de las políticas preferentes que voy a intentar llevar estos años, que van a luchar contra las desigualdades y que van a luchar contra las grandes bolsas de desempleo. En Pleno, ¿qué he hecho en Pleno? Bueno, en Pleno ha habido evidentemente un tema estrella, que han sido los horrores acaecidos en París, de lo que los españoles desgraciadamente tenemos ejemplos en nuestra propia sangre. Y esos horrores acaecidos en París han motivado que una vieja idea que yo tenía, que comparto con el grupo ALDE, comparto con mucha gente, que es que hay que superar la cooperación, que siempre es débil y frágil, dentro de Europa, superarla para pasar a una integración y, por ejemplo, tener unos servicios de información y de inteligencia europeos, una agencia europea, pues ha rebrotado. Desgraciadamente, después de los atentados de Madrid hubiera tenido que empezar a nacer eso. Pero bueno, aprovechemos las trágicas circunstancias. También el otro tema ha sido empezar a hablar de la salida, a mí me parece indignante la posición de chantaje que plantea el gobierno británico de la famosa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Trabajo ordinario, evidentemente, que solo puedo abordar gracias a la incomiable labor, casi militancia de mi equipo, pues sigo trabajando en el Erasmus Plus para crear una movilidad y un reforzamiento de una red de centro de formación profesional en Europa. Sigo trabajando sobre los acuerdos comerciales grandes, el TTIP, el TISA, de manera que permitan un reflejo en mayor actividad, que genere mayor empleo y mayor empleo de calidad. Pero esto es ya el trabajo cotidiano, entre otros muchos. De cara a mi circunscripción y para terminar, este mes he seguido manteniendo mis redes muy diversas para formarme mejor en los temas en los que quiero ayudar. Después de haber visto Cuarto Mundo, he ido a ver el presidente de UNESA para hablar de la pobreza energética y de la militancia que quiero ejercer contra ella y las ayudas que podemos recibir. También he ido a ver a distintos periodistas y profesionales de información para difundir y seguir difundido y desmascarando lo que en Bruselas se ignora sobre el dislate secesionista catalán. Y, por supuesto, de cara a mi circunscripción empiezo a poner los primeros pasos de cara a una cosa que me va a importar mucho, que es la educación. La educación en todos sus ámbitos, desde formación profesional universitaria hasta la básica, donde yo terminaré defendiendo unas asignaturas comunes para todas las escuelas en Europa. Y, como primer paso, o como un paso más, fui a dar una conferencia sobre eso en la Fundación de NAES, sobre la educación en Europa y en España. Como ven, no tengo ocasión de aburrirme y espero con eso cumplir el deber, el deber absoluto que tengo de cara a ustedes, como seguiré cumpliendo el mes que viene con mi deber de dar información de lo que hago. Muchas gracias y felices Navidades porque será en enero, a principio de enero, cuando tenga el próximo encuentro.